Ahora hablemos acerca de una de las formas más importantes de ahorrar más combustible. La manera en que hace cambios y la marcha a la que maneja afectan este ahorro. A más RPM, mayor es la cantidad de combustible. Las RPM son tan importantes que los motores Cummins tienen funciones especiales para que su vehículo funcione en las mejores RPM posibles para lograr el máximo ahorro. A la vez, proporcionan la potencia que necesita cuando la necesita. Esas funciones incluyen control de velocidad según la carga, protección contra la reducción de marchas y muchas más que explicaremos luego. Cuando arranca y acelera, lleve las RPM lo suficientemente alto para que, al hacer cambios, el motor vuelva a la marcha al nivel de RPM correcto y pueda seguir aumentando la velocidad. O sea, no lleve las RPM más alto de lo que realmente debe. Solía ser verdad que los motores funcionaban mejor en RPM altas. Había que elevar las RPM para obtener la potencia de tracción necesaria. Pero hoy, los motores diésel, en especial los Cummins, funcionan con potencia a RPM bajas. Aunque los motores actuales funcionan a RPM bajas para ahorrar más combustible, en ciertas condiciones de manejo, puede ser necesario reducir la velocidad cuando se necesita más potencia. El último motor IS-X de Cummins otorga una potencia de tracción máxima completa de 1,000 RPM y el IS-X-12 de 1,100 RPM. No necesita elevar esas RPM como hacía antes. En realidad, un motor andando por encima de las 1,650 RPM afecta el ahorro de combustible. Cuanto más rápido llegue a la marcha más alta y la mantenga, mejor. Si viaja a la marcha más alta durante solo 75% u 80% del tiempo y no el 90%, pierde 3 o 4 puntos porcentuales en el ahorro. Serían 2,400 o 3,200 dólares americanos por año en costos de combustible. Los expertos calculan que la diferencia entre los operadores eficientes y los menos eficientes es de hasta un 30% en el ahorro de combustible. Si hablamos de 80,000 dólares americanos por año en costos de combustible, es mucho dinero. Por eso Cummins le recomienda trabajar con los factores bajo su control. El espacio de acoplado, la presión de los neumáticos, las técnicas de cambio de marcha, el tiempo en ralentí, para ser lo más eficiente posible. Hora de una evaluación de conocimientos. ¿A cuántas RPM tiene más torsión el motor típico Cummins? ¿Entre 1,150 y 1,600 RPM? ¿O entre 1,900 y 2,300 RPM? Los motores actuales Cummins producen una torsión máxima muy por debajo de las 1,600 RPM. Generalmente, a 1,100 RPM para el ISX e ISM y hasta 1,600 para el ISB. Obtiene potencia económicamente a RPM bajas y ahorra combustible.